Jostop. YouTube. 27 de julio de 1990. Mexicana. ¿Quién es Jostop? Jost Hoffman. Joceline Hoffman Badui mejor conocida como Jostop es una YouTube e influencer quien gracias a sus videos de YouTube ha logrado millones de seguidores de todas partes del mundo por su singular estilo de ser tan cautivador. Jostop nació el 27 de julio de 1990 en la Ciudad de México y actualmente es considerada una de las YouTubes más famosas de todo el país con un gran poder de influencia. En junio del 2021 Jostop fue detenida por aparente posesión y distribución de pornografía infantil. Datos personales de Jostop. Nombre completo. Joceline Hoffman Badui. Mejor conocido. Jostop. Fecha de nacimiento. 27 de julio de 1990. Nacionalidad. Mexicana. Signo zodiacal. Leo. Ocupación. YouTube. Hermanos. Ryan Hoffman Badui. Altura. 1.65 centímetros. Peso. 53 kilogramos. Raza. Latina. Color de ojos. Verdes. Color de piel. Blanca. Color de cabello. Café oscuro. Preferencia sexual. Heterosexual. Biografía de Jostop. Inicios en la vida de Jostop. Jost Hoffman es una YouTuber mexicana que ha logrado un trem en éxito en YouTube, Instagram y algunas otras. Joceline Hoffman Badui. Mejor conocida simplemente como Jostop. Jostop. Nació el 27 de julio de 1990 en la Ciudad de México, en pleno 2021 festejó que había llegado a los más de 7 millones de seguidores en Instagram y 9 millones de suscriptores en YouTube su principal red social y fuente de ingresos. Pero ese número no se quedó solo ahí pues semana a semana fue aumentando poco a poco. Ella es todo un fenómeno mexicano de redes sociales más conocido por sus canales de YouTube Jostop y Justayos, donde publica bocetos, blogs, series, parodias y más. Aunque en los años más recientes también ha logrado un tremendo éxito en otras plataformas como Instagram y TikTok. Jostop comenzó su profesión de influencer YouTube en 2010 con Twitter, donde tenía más de 600 mil seguidores y más de 125 mil seguidores de Vine, luego continuó en Facebook, donde obtuvo 3.8 millones de visitas en Facebook. Tiene 1.8 millones de seguidores en Instagram y tiene 145 millones de seguidores en sus vídeos. Aunque es tremendamente conocida por sus vídeos en YouTube o fotos e historias en Instagram, Jostop ha trabajado también en televisión, al colaborar con Canal 11, TVC y TV Azteca, donde se destacó como conductora de las Olimpiadas de Londres, en 2012 pero pronto vio en YouTube una plataforma para darse a conocer en muchos países y sobre todo en México, teniendo como ejemplos a grandes figuras del internet como Yuya o Wherever Tomorrow. Aunque en un principio Jostop solo hablaba de sí misma y de su estilo de vida, luego comenzó a diversificar su contenido haciendo cosas más cómicas y humorísticas entre sketches y series con personajes como la zorra adorada, una especie de parodia a Paulina Rubio, pero todo cambió cuando empezó a hacer críticas y dar su opinión sobre temas variados que ocurrían en internet y en la sociedad mexicana, su popularidad fue en ese momento cuando explotó y se hizo famosa pero luego llegarían varios escándalos. La YouTube Jostop con el paso de los años continuó estando dentro de las tendencias de vídeos más vistos en todo México, demostrando que seguía muy fuerte dentro de la plataforma, un éxito que también comenzó a expandirse en todas sus demás redes sociales donde su fama hizo que en Instagram por ejemplo fueran miles las personas que la seguían y llenaban de corazoncitos toas y cada una de las imágenes que esta influencer publicaba. Aunque se generaron alrededor de su persona varios escándalos por diversos temas, uno de los más sonados se dio cuando en 2020 Jostop fue atacada en redes por ir a la marcha feminista en apoyo a las mujeres, esto desencadenó que en Twitter no pararan de llamarla una persona de doble cara, se podían leer algunos comentarios como, ¿Por qué le aplauden esto a Jostop? Le ha tirado mierda asterisco a Luna Bella y la ha tachado de lo peor, se ha burlado del feminismo públicamente, llama a las mujeres nacas put asterisco s z asterisco r r a s, se burla del peso de otras, es una morra llena de privilegios que vive en su burbuja y jamás se ha disculpado por dichos comentarios. Mensajes como estos no incomodaron a Jostop quien continuó con su exitosa carrera como influencer YouTube. Otro de los escándalos más sonados para Jostop se dio cuando con Luna Bella, protagonizaron un escándalo en redes sociales. Esta discusión inició luego de que Jostop hiciera público en Instagram un video en el que Luna Bella golpeaba una piñata. Ambas se encontraban en una fiesta del influencer Ryan Hoffman, hermano de Jostop y ella Comto, gata de los 15 años con Kyrell Sway, ahí está, y agarrando un palo pa, variar, dijo la YouTube en la grabación. La ex bailarina exótica y actriz de bailes sensuales no se quedó callada y publicó un video con un mensaje dedicado a la YouTube donde le dijo, ¿Por qué tanto odio hacia mí, si ni siquiera me conoces? La historia no terminó ahí pues Jostop respondió al mensaje de la ex bailarina regia, sosteniendo lo que dijo en la publicación de Instagram. Jostop aclaró que su crítica no era porque Luna Bella se dedicara a la prostitución, sino por ser ella como es. Otro momento bochornoso se dio en julio de 2019 cuando la influencer Jostop publicó una serie de videos sobre un conflicto que tuvieron en un yate y la opinión pública se volcó en su contra cuando ella y sus amigos le dedicaron la canción de puto de Molotov al capitán del yate. En su defensa Jostop comentó, ustedes ven nada más ven una parte que son segundos de historia, donde crean una historia que no están conociendo, afirmó antes de terminar con su discurso. Más tarde otra vez Jostop fue duramente criticada otra vez por publicar imágenes del funeral de su papá. El 15 de julio de 2019, los YouTubes Jostop y DeBrián Chau compartieron a través de redes sociales la triste pérdida de un integrante de su familia, su padre, Raúl Hoffman. Hoy se fue alguien que me enseñó a vivir y me acompañó en todos mis pasos, escribió el influencer. Aunado a ello, DeBrián Chau compartió en sus historias de Instagram varias imágenes del funeral de su papá, acto que no perdonaron los internautas, e incluso algunos cuestionaron su calidad humana, pues en ese tipo de momentos lo que menos quieres es grabar. Luego sin dejar de lado su lado irreverente y sin importarle lo que la gente dijera de ella, Jostop decidió opinar en un video acerca de la polémica que Lisbeth Rodríguez contra Juan de Dios Pantoja, pero en esta ocasión salió en defensa del novio de Kimberly Loaiza. Me parece muy bajo lo que hizo, incluso, sacó, Lisbeth Rodríguez, una conversación diciendo que él era gay y que ella tenía pruebas. Son chismes en los que dices, que necesidad. Que ganas de querer jo, a la gente, comentó Jostop quien días más tarde también ofreció su opinión sobre el TikToker Kuno. Posteriormente Jostop habló del lado oscuro de ser YouTube en, Unfollow, su nueva serie que estuvo estrenando en YouTube. La historia trató sobre, Sebastián, un influencer que se gana el corazón de millones de seguidores, pero comienza a ser acosado constantemente y a recibir amenazas de alguien desconocido, por lo que su vida se torna en algo que jamás imaginó. No es la primera vez que la también empresaria le entra al mundo de las series, pues anteriormente presentó, Desubicados, Loop, Insanamente Jost, parte de hacer su propia obra de teatro, Apártate de mi princeso. La serie de Jostop, Unfollow, se convirtió en todo un éxito y generó miles de visualizaciones. Dejando un poco de lado los escándalos que estaban rodeando su carrera artística pero sin duda siendo parte ya de su esencia, en octubre del 2020 Jostop lanzó el tema Lady Cancelada donde hablaba un poco sobre la cultura de cancelación de la nueva generación de jóvenes quien por cosas tan simples siempre se la vivían quejándose de otras personas y de lo que hacían, esto en parte era una respuesta a todos los ataques que ella misma recibía constantemente por sus acciones o declaraciones. La canción de Jostop Lady Cancelada logró en menos de un mes medio millón de reproducciones lo que demostraba que seguía muy fuerte dentro del mundo de YouTube. Jostop es detenida por distribución de pornografía infantil. Los escándalos no paraban para Jostop pero ninguno se compararía ni tampoco le traería tantos problemas para su persona como cuando el 29 de junio del 2021 la UTV Jostop fue detenida por posesión y distribución de pornografía infantil, según lo declarado el gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué fue detenida y encarcelada Jostop? Jostop siempre se ha caracterizado en sus redes sociales por hablar de temas candentes y sensibles sin embargo en uno de sus videos en 2018 decidió hablar sobre un video que se había hecho viral en el cual aparentemente una chica menor de edad había sido abusada sexualmente por algunos hombres alcoholizados. Esa noche la adolescente acudió a una fiesta donde, estando ebria, cuatro chicos le introdujeron una botella de champán por la vagina y grabaron y difundieron el video. Ante lo viral que se hizo dicho material la UTV Jostop y le dedicó un video para hablar del tema pero llegó al grado de insultar a la víctima ante sus millones de seguidores e incluso dando a entender que ella misma se había buscado lo que le pasó. Finalmente Ainara Suárez, la víctima que en ese entonces tenía 16 presentó una denuncia contra cuatro hombres por la agresión sexual y por si fuera poco también denunció a la UTV Jostop de pornografía infantil pues no solo dijo que ella tenía ese video que se interpretaba como posesión de pornografía sino que además la acusó de difundir el material. Luego de varios videos donde enterada de la denuncia y demanda la UTV se defendió. Finalmente en junio del 2021 Jostop fue detenida por agentes en su domicilio en la colonia Narvarte y trasladada al penal femenino de Santa Marta a Catitla, al sur de la Ciudad de México. Según la denuncia, Jostop reconoció en uno de sus videos haber recibido, reproducido y almacenado en su móvil la grabación de la agresión sexual en grupo a una adolescente, siendo esta una de las razones por las que fue detenida ya que se tomó como una declaración en su contra. Aunque se pensaba que saldría bajo fianza se declaró que pasaría inicialmente al menos tres meses en prisión. Cuando la UTV Jostop fue detenida luego del escándalo que protagonizó con Ainara quien fuera abusada íntimamente y Jostop se mofara de su situación y utilizara su caso para hacer videos en su contra. Kaeli no quiso quedarse callada y en julio del 2021 decidió hacer un video en el que se sumó a las víctimas de Jostop y contó su historia en la que aseguró que por más de ocho años ella sufrió bullain y duros ataques por parte de Jostop quien en muchas ocasiones la llamó zorra y cosas peores, por si fuera poco le llegó a dedicar varios videos en los que se burlaba de Kaeli quien no podía entender el odio que Jostop le tenía. En el video de Kaeli Kaeli rompe el silencio vs Jostop se dijo estar completamente del lado de Ainara, la chica violada y le recordó a toda la audiencia todos los escándalos en los que se había visto envuelta Jostop incluso llegando a señalarla de ser la culpable de aparentemente el suicidio de dos chicas quienes fueron también víctimas de Jostop quien le hizo videos para burlarse de ellas y que tal vez las chicas no soportaron el rechazo y las burlas de los fans de Jostop al grado de quitarse la vida. Kaeli creó el hashtag número también soy víctima de Jostop para que todos los que fueran víctimas de Jostop decidieran hablar la voz y no quedarse calladas. Novios de Jostop. Jostop y Gerardo González. Joss Hoffman desde hace años mantuvo una relación amorosa con Gerardo González, duraron aproximadamente cuatro años hasta que todo se terminó, pero luego de un largo tiempo de estar separados el 14 de febrero del 2020 la exparejita reveló en Instagram que estaban nuevamente juntos cuando publicaron en sus redes sociales una foto donde se les veía dándose un tremendo beso. Nada mejor que festejar el amor besando a un desconocido, porque a nadie acabas de conocer nunca, ni siquiera a ti mismo, así que sigamos amándonos a pesar de no terminar de conocernos. Me amo para amarte y te amo con locura. Y won't you. Y won't you so bad. Te amo desconocido, comentó en esa foto Jostop y a partir de ese momento oficializaron su relación la cual estaba teniendo una segunda oportunidad. Más tarde en su canal de YouTube ambos empezaron una serie de videos llamado Somos Dos en los cuales hablaban sobre temas de interés de pareja y daban sus experiencias de vida para los demás. Pack de Jostop. Aunque en las redes sociales y en internet la gente buscó mucho el pack de Jostop o fotos en los que se pueda ver con poca ropa o en poses sensuales la verdad es que en la actualidad no existe ningún pack de Jostop más que aquellas fotos que el artista ha publicado en sus propias redes y que podrían considerarse como sexys. Pese a lo anterior en 2019 se filtraron unas imágenes del supuesto pack de la YouTube a lo que ella dijo, gracias por tomarse el tiempo de hacerme photoshop a mi cuerpo para tener mi supuesto pack, no soy yo y veo que les urge mucho verme sin ropa. Negando así que las imágenes fueran reales. ¿De cuánto es la fortuna de Jostop? Esta es una de las preguntas que la gente más se hace sobre Jostop y aunque siempre la terminan respondiendo en otras páginas con un no se sabe o depende si hay algunas estimaciones que varios portales web mencionan. Sin embargo no es posible hacer un cálculo exacto sobre la fortuna de esta gran estrella que es Jostop dentro del del medio del espectáculo, aún así más que estar interesados en la fortuna de una persona lo importante es el talento que tiene y que hecho que esté dentro de las grandes figuras del medio del espectáculo internacional. Sin duda la carrera de esta gran estrella Jostop seguirá en ascenso y nosotros estaremos atentos a todo lo que ocurra a su alrededor, así que te invitamos a que no te despegues de nuestra página para las próximas actualizaciones que tendremos en la vida, trayectoria, historia y biografía de Jostop.